¡Aplausos! Perdona pero yo no te voy a convencer Perdona por hacer lo que ves Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, esto es lo que hay Ya sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana como tú Lo que te encantó de mí Ya no te hace tan feliz Todo giro que te pasó Ya no doy luz en tu jardín Como antes, como antes Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana La verdad, esto es lo que hay Resumes al tribo de ser como eres Lo malo que le se me es lo que tú tienes Soy humana como tú Fingir que soy lo que no quiero ser Y atacarme así, soy humana Soy humana, soy humana Pura intensidad para amar y odiar Soy humana, muy humana Pura intensidad para amar y odiar La verdad, eso es lo que hay Yo sé que cometo errores imborrables Y pienso que con amor son superables Soy humana como tú Soy humana, muy humana 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 Gracias.